Una especie de diámenes me atraviesa No soy mera, el alcohol me alienta Me tope con tu veneno en venta Usa y cae, nadie le interesa No me pides si no te hago gracias Seré tu castigo mientras te hace un garga Como un sushi en lata Lo que tengo para vos No es amor No es amor No es amor No es amor Cada vez que te vas, mi amiga hace una fiesta Todos en mi lado tengo otra helera nueva Me han pedido que me encame Ya se sabe que lo tengo para rato Yo empecé a meter la cuenta No me espantas, nada de nada Se te ve encantado de tanto ser drama Ser el centro, siempre vienen con su karma Lo que tengo para vos No es amor 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 No es amor